Puedo oír su voz Cristo el velo rasgó En él podemos ver La imagen de Dios El verbo se encarnó Nos mostró su poder Su reino estableció Dios que eterno es él Sánchez es lo que reveló su amor No lo puede confeder mi corazón Ingrinda soy de ver tu olor y marieza Y lo único que mi alma cantará Es aleluya, aleluya, aleluya Miré Guía mi corazón A lo alto, a lo profundo En tu presencia estaré Y te adoraré Que salve ser el Señor Que reveló su amor No lo puede comprender mi corazón Y digno soy de ver tu olor y marieza Y lo único que mi alma cantará Pues aleluya, aleluya, aleluya Mire Aleluya, aleluya, aleluya Mire Música Música Ahora sé, puedo ver Tu gloria no se puede esconder Ya no soy el que fui Al mirarte cambia todo en mí Su amor, suerte es el Señor Quiero verlo, su amor No lo puede comprender mi corazón En ti no soy de ver tu flor y majestad Y lo único que mi alma cantará Es aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mire, aleluya Aleluya, aleluya Mire, aleluya Aleluya, aleluya Mire 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 Gracias por ver el video